La paz del Señor sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Evas en este día jueves de septiembre que nos acompaña en esta hora de programa. Queremos decirle que esta noche tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes, el cual es la salud bucal. En este mes precisamente se celebra en nuestro país, El Salvador, el mes de la salud bucal. Por tanto, queremos hablar de este tema y hacer énfasis en la importancia que tiene en nuestra salud. Por tanto, les invitamos a que se quede con nosotros esta hora de programa. Así que sean todos bienvenidas, chicas. Bienvenida, Abby. Bienvenida, Noemí. Es un gusto volver a estar con ustedes en este programa Entre Evas. Este día vamos a tratar un tema muy interesante que es, como lo acaba de mencionar Abigail, sobre la higiene bucal. Sobre la higiene bucal, precisamente viene en la sección, la entrevista, la doctora Elizabeth Cruz, quien es la que viene a darnos consejos, cómo podemos cuidar nuestra dentadura. ¿Qué más tenemos, Noemí? Por supuesto que también en la sección, las vivencias, nos acompañará la especialista. Si usted tiene una pregunta y es, ¿cómo cuido la dentadura de mis hijos? Pues aquí le vamos a responder. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte de alabanza y enseguida regresamos. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte de alabanza y enseguida regresamos. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte de alabanza y enseguida regresamos. Quédese con nosotros, nos vamos a un corte de alabanza y enseguida regresamos. ¿Qué más tenemos, noemí? mi nación, por eso canto con amor a Jesucristo el Salvador, porque en la obra más perfecta vive en mí, porque en la obra del Señor pudo cambiar mi dirección hacia un camino de esperanza y salvación. Por esa obra en mi ser vive feliz mi corazón, agradecido por creer en su elección. Oh, qué feliz me siento hoy con el ungido del Señor, bajo su santa dirección seguro voy. Con su palabra de poder se fortalece más mi ser, cada mañana Él me da su bendición. Incomparable dignidad, inolvidable bendición, es comprender su autoridad, es recibir su elección. Por eso canto con amor a Jesucristo el Salvador, porque en la obra más perfecta vive en mí, sí, vive en mí, porque en la obra del Señor pudo cambiar mi dirección hacia un camino, un camino de esperanza y salvación. Por esa obra en mi ser vive feliz mi corazón, agradecido por creer en su elección. Amén. 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 decíamos al inicio del programa, este mes en El Salvador se le da realce a este tema y precisamente toma una campaña que va orientada a la higiene bucal y a destacar la importancia que tiene lo que es el cuido de nuestra dentadura. Alrededor de eso podemos decir en términos generales de que muchos de nosotros, o por qué no decir la mayoría o todos, nos preocupamos por que nuestra sonrisa luzca impecable, pero como comentábamos tras cámaras antes del inicio de nuestro programa, chicas, hacíamos el análisis de que va más allá de la estética, más allá de decir que me da una bonita apariencia, sino que esto tiene un trasfondo también de cómo repercute en nuestra salud. Y es tan importante que debe de ser parte de nuestro propio autocuido, o sea, si uno se quiere y si uno, no es por el que quiero verme bien, sino que es por la salud de cada Más que verse, sentirse. Exactamente. Reflejar eso precisamente. Sí, porque es importante también, como decía ella, el cuido de la dentadura es desde que estamos pequeños, evitamos lo que es el sarro y las caries. Por ejemplo, con los niños y en mi caso, de mis niñas, desde que están pequeños, como el doctor me decía o la doctora, desde que estalen su primer dientito es necesario cepillárselo, porque ella ya, cuando ya le nacen sus propios dientitos, si el diente que es el de leche tiene caries, se le puede pasar, porque como eso es como una bacteria, se le pasa a los dientes buenos, entonces hay un problema cuando ellas son adultos. Entonces, lo necesario es que desde que estamos chiquitos tener un buen cuidado, un control, pues las personas o los que están responsables, ¿verdad? De los niños, que tengan esta responsabilidad de poder lavar los dientes. Y eso también es parte del cuidado que ha recién nacido y ya se le puede hacer la limpieza. Y hay madres de familia que dicen, un bebé no necesita del cuido de su boca y sí ya lo necesita, ya se requiere de que se quede la boca del niño. Es como cuando se están tomando pachita y se les hace la lengüita de leche, entonces ese es un tipo de sarro. Entonces, aquí viene la mamá y tiene que agarrar un algodón y limpiarle su lengüita, porque a ese ya es un problema que le puede causar ya en su sencilla. Y la especialista ya va a estar también con nosotros para darnos todos los tips. Así es, porque sí se generan muchas dudas al hablar sobre esto y también hay gente que tiene sobre todo como aquellos mitos, ¿verdad? De cosas que hacen y cosas que no se hacen, pues ella nos va a aclarar todo sobre el tema. Porque los niños rechinan los dientes, ¿verdad? Porque presionan su dentadura y todo eso. Correcto. Los problemas que ocasionan todas estas, digamos, conductas, porque de alguna manera se vuelve como un hábito también que el niño pueda andar dando un mal uso a sus dientes también. Si te fijas, hasta los objetos que los niños se llevan a la boca y toda esa cuestión, llega una etapa en que los niños, ¿verdad? Todos quieren llevarse la boca y probar cuando están en esa etapa de exploración, ¿no? Entonces, el cuidado de la madre que debe estar siempre, aparte porque si se lo tragan, el objeto o lo que anden, pues les ocasiona un problema en sus intestinos, en su esopio, en su garganta. Exacto. Pero también la repercusión que puede dar en su dentadura. No, yo estaba leyendo una nota bien importante que dicen de que cuando uno está pequeñito y los niños todavía no tienen la suficiente capacidad motora para poder hacer el cepillado de sus dientes. Entonces, es ahí donde el padre tiene que hasta los 6 años estar con el cepillo, cepillándole uno los dientes porque ellos no pueden, no tienen la habilidad todavía de poder cepillárselo. Y también parte de los cuidados como los papás tienen que hacerlo es enseñarle al niño lo adecuado que es y el cuidado que deben de tener para llevarlo al odontólogo porque lo que se genera es que muchas veces los papás hacen uso inadecuado a la hora de hablar en casa, a referirse a un odontólogo y dicen, ¡ay, no es que me va a doler! ¡Ay, no es que pinchan! ¡Ay, no es que mucho duele! ¡No hay que ir! Y el niño está escuchando, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole al niño ir a donde el odontólogo es malo o cuando se genera eso de… Indirectamente le estás metido. Correcto, y cuando los dulces, no comas mucho dulce que se te van a caer los dientes, vas a quedar chulco, vas a quedar aquí, entonces el niño todo eso lo va escuchando y cuando ya lo quieren llevar a que le haga una limpieza o que le quieren llevar a que verdaderamente lo requiere el niño, ya no puede. Tiene un miedo que hacen unos berrinches, que entre el papá, entre la mamá, agarrenlo de brazo. No hay nadie que lo detenga. No hay nada. Precisamente cuando platicábamos de eso, hablábamos también de que a veces hay ese error por parte de nosotros los adultos, que les infundimos ese miedo a los niños y les decimos, bueno, si no te portas bien o porque hiciste esta travesura, si la otra vez que lo hagas te voy a llevar donde el médico… Donde el odontólogo, para que te ponga la inyección. Que te ponga una inyección. Ya creas ese miedo. Entonces ya vas creando ese miedo. ¿Quién tiene la culpa? El adulto. El adulto, correcto. Por estar al niño diciéndole esas cosas. Sí, y también que llevarlo al odontólogo es crear esos hábitos de limpieza, es un hábito de higiene y eso es bueno, es una ventaja para la salud de cada uno de la familia. O sea, qué bueno que estas actividades se hagan en conjunto en casa. Así. Que el niño vea que tú te estás cepillando y que aparte le des su cepillito a él. Sí. Que vea lo que estás haciendo y que lo vaya guiando cómo es que va a hacer su limpieza bucal. Así es. Entonces qué bueno que mamá, que papá se pongan con el niño y que se tomen ese tiempo. Así es. Porque a veces podrían decir, no, pero es que yo llego cansada del trabajo, no tengo tiempo. O vaya a cepillarse usted y el niño ya en la manipulación no lo hace de la forma adecuada, sino que lo hace así, ya le cepillé y ya, punto, por salir de la indicación que le ha dado el padre, ¿no? Y también hablar de eso, es decir que es tan importante que lo hagan en familia y que todos generen ese tipo de hábito, ¿verdad? Ese hábito, sí. Qué bonito es el tema, porque nos van a ampliar más. Es muy amplio, así es. Así es, vamos a tener en la entrevista a la especialista, a la doctora Elizabeth Cruz, que pues tiene ya su experiencia en el área, ¿verdad? Tratando también con niños y adultos. Y pues que... Y hay preguntas que son más fuertes ya, ¿verdad? Que un padre de familia debe de estar viendo los signos y los síntomas de un pequeñito. Debe estar alerta a ciertas cosas. Porque yo les comentaba a ustedes que refería de un niño que me lo llevaron porque rechinaba los dientes, bueno, no sé cómo los... Y en el rector de eso hay muchos mitos. Sí, se genera mucho y decía que era por berrinche que hacía el niño que entrampaba su boquita o me decían de que era por la pataleta de nervio y no era eso, sino que no se... Un problema de entrar. Tendrán su concepto, ajá, el que él presionaba su boca, su mandíbula, tal vez no estaba bien formada. Y son todo eso lo que los papás deben de estar al pendiente, ¿verdad? La hora de cuidar de los hijos, la dentadura. Así es. Bueno, de todos más bien, ¿verdad? No solo de los hijos. Porque como decíamos al principio, más allá de lo estético, de la apariencia que esto da y de la seguridad, hablando en cuanto a autoestima, ya metiéndonos al tema psicológico, por supuesto, ¿verdad? Esto es trascendente, pero también en la salud en general de nosotros los seres humanos. Quien tiene su dentadura buena puede evitarse muchas enfermedades. Así es. Una vida sana. Una vida sana. Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Para poder comer de todo. Exacto. Una persona que no tiene dientes no va a poder tener una dieta normal, sino que debe tener una dieta blanda porque no puede digerir ciertos alimentos. Entonces, ¿esto qué implica? Que va a generar problemas de salud. Bueno, vamos a precisamente ir a un corte de alabanza en este momento, pero no se mueva, quédese con nosotros, porque al regresar está la doctora Elizabeth Cruz, quien nos dará muchas indicaciones referente a este tema. Seguimos después del corte de alabanza. Junto a ti, yo mi vida he querido. Junto a ti, yo mi vida he querido. Junto a ti, yo mi vida he querido. Junto a ti, no me importa lo que ha de pasar. Junto a ti, para siempre feliz yo seré, y feliz en el cielo diré que triunfé, que triunfé triunfé por estar junto a ti. No me permita, no me detení, Señor, pues yo quiero seguir siempre como a ti. Me adoro, me adoro, como en tuyo, Señor, donde vaya con Él, siempre cerca de aquí. Junto a ti, no me asustan las olas del mar. Junto a ti, venceré toda la tempestad. Junto a ti, de los vientos podrán asodor a mi vida jamás perturbar. Soy feliz, muy feliz por estar junto a ti. No me permita, no me detení, Señor, pues yo quiero seguir siempre como a ti. Junto a ti, enano, como en tuyo, Señor, donde vaya con Él, siempre cerca de ti. Amén. 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 Y continuamos con más de su programa Entre Evas y estamos ya en lo que es la sección, la entrevista. En este día, como les decíamos anteriormente, nos acompaña la doctora Elizabeth Cruz, quien ella viene a darnos consejos útiles que nos servirán de mucho para cada de nosotros y para nuestros niños. Sea bienvenida doctora y estamos hablando acerca de la higiene bucal. ¿Qué significa esta palabra en sí, un término general, higiene bucal? Raquel, no sé si me permites antes de que empecemos a hablar de los términos, yo quiero decirle a nuestros amigos que nos están viendo y a nuestros hermanos que la doctora que tenemos es cirujano dental, pero que aparte de ser cirujano dental tiene ya su diplomado en ortodoncia, en ortodoncia clínica y también pues hacer un poco de reseña a lo que hemos platicado con ella pues decir que yo tengo el gusto de conocerla a ella desde la infancia y nos hemos pues seguido en nuestras actividades que hemos realizado y decir que Elizabeth tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional por su trabajo de graduación, por su tesis, que a raíz de eso se ha encontrado en Panamá compartiendo conocimientos con profesionales en el área, pero también ella ha participado en alguna publicación que se ha hecho por la ETS, explícanos brevemente sobre esos trabajos Elizabeth. Bueno, primeramente quiero dar las gracias a la producción por invitarme y a todos pues Dios les pague por permitirme la oportunidad en este set. Así es, bienvenida. Porque es el programa que tiene mucha teleaudiencia de la comunidad dentro de la iglesia. Sí, realmente eso es parte del desarrollo como profesional en cada área y uno debe formarse retos. Gracias a Dios, pues, él siempre ha estado conmigo y ahí vamos avanzando poco a poco. Esa es una investigación, el cual es internacional y de hecho por eso está la publicación en una revista brasileña, la cual pueden revisarla en la web, que ahí está. Entonces, eso son parte de lo cual son investigaciones. Es así como tratamientos y todo eso tienen que ser avalados o tienen que estar investigados para que tengan una certificación y para eso se hacen los estudios y de eso es pues un poco de lo… Cuando hablamos de eso estás refiriéndote a la ETS, ¿no? Sí. Sí, que es para la que publicase un artículo, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces ahora sí, pues, vamos a lo que es el tema. Es el término de preguntado. Para que nuestra teleaudiencia esté enterada, pues, que tenemos a alguien especialista en el tema. Y orgullosa de que es parte de lo que es nuestra LLVM y que es mujer también, ¿verdad? Que nos acompaña y que es una profesional en la materia para hablar de este tema. Así es. Sí. Le preguntaba anteriormente que a qué se refería lo que es el término higiene bucal. Sí, con respecto al término realmente se queda corto, higiene oral, porque eso es como limpieza. Higiene, limpieza oral, limpieza de la boca. Pero realmente es una limpieza de todo nuestro aparato estomato-gnático, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no solo limpiamos dientes, sino que toda nuestra boca y por eso lo llamamos higiene bucodental. Pero a eso más o menos es lo que se refiere. Ese es el término más o menos de lo que se refiere. Y en eso cabe la limpieza completa, ¿verdad? O sea, no solamente es el cepillado, sino también tenemos que ponerle el enjuague, el hilo dental y no sé si hay algo otro que te podamos complementar. Sí, todo siempre va cepillo, hilo, enjuague, paso por paso. Sí, llevamos esos pasos también. Higiene, tenemos que saber el por qué y para qué nos vamos a higienizar. Y una de esas cosas es conocer parte de esas enfermedades que son o que van en nuestro aparato mucodental, como lo eran las ingivitis, la caries y la periodontitis. Y que muchos desconocemos del término. Y todas estas nos llevan a una sola cosa. También, aparte de otras consecuencias, a halitosis, que es la que a todos, 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 todos tenemos miedo de llegar a una halitosis. Pues la halitosis conocemos que es un conjunto de malos olores, realmente ofensivos para los demás, ¿verdad? Y por eso es que, no sé si van a pasar todas las diapositivas, pero en esa estaba reforzada. Y que es lo que sucede, eso nos da una incomodidad, no solamente personal, correcto, sino que vamos a eso, a lo psicosocial. Ya no se desenvuelve la persona de la misma forma. Ya no tiene la misma libertad para expresarse, para acercarse a los demás, sino que se ve cohibido por el mismo problema. Por eso la sociedad lo ahí, por ese problema que tienen. O sea, que es algo bien importante realmente. Gracias. 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 En todo nuestro cuerpo. Entonces, si esta se va al torrente sanguíneo, ¿para dónde va a ir a parar? Tenemos, hay otra foto, doctora, de la gingivitis. Y ahí está la, bueno, como hablábamos también de la gingivitis. La gingivitis es la inflamación de las encías y también sangre en las encías. Ya dijimos, da mal aliento. Eso es doloroso, ¿verdad? Realmente, a veces no. No genera dolor. No genera dolor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más silencioso. Cuando dejamos esa gingivitis, no le ponemos atención, se forma la placa bacteriana, que ahora ya no se llama placa bacteriana, sino que biofil bacteriano, así se va a encontrar en los artículos. Entonces, ¿qué sucede? Se forma el cálculo. Al formarse el cálculo, sucede que pasa de gingivitis a periodontitis, lo que podemos observar en pantallas. ¿Qué sucede ahí? Ya hay inflamación de las encías. Entonces, está también cálculo dental, pero no solo eso, sino que ya hay pérdida de sostén, de soporte del diente. O sea, que puede haber cierta debilidad en el diente y puede aflojarse y desprenderse. Correcto. Y lo que estamos viendo en pantalla, que en una radiografía, lo que ustedes ven en una línea amarilla, es la pérdida de ósea, la pérdida de soporte del diente y los dientes empiezan con movilidad y van a extraerse. Se pueden perder las piezas en ese caso. O sea, llegar a tal grado que… Y las gingivitis son las enfermedades que se transmiten, ¿verdad? Sí, sí. Todas las enfermedades que estamos hablando ahorita son un efecto contagioso. ¿Qué quiere decir eso? Que las podemos pasar. Incluso nosotros mismos se las podemos pasar a nuestros hijos por tomar en los mismos recipientes. Correcto, porque es un huésped. Y es que también el cuidado para que cada uno de casa tenga su propio cepillo. Porque hay quienes utilizan el mismo cepillo en la familia completa. Y ese es un artículo personal. Exactamente, es individual que debe ser nuestro cepillo dental. Doctora, ¿y algún consejo que usted le pueda dar? ¿O qué deben hacer las personas cuando, por ejemplo, padecen de diabetes? ¿Tienen algún sistema? ¿Un sistema? ¿Un lado especial? Sí. En la diapositiva aparece, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a observar en la siguiente. Bueno, ahí vemos que en la periodontitis ya es un daño irreversible. Si ven una foto clínica en la cual ya hay un detartraje, ojo. A veces la gente dice, quiero que me haga una limpieza. Cuando tienen ya cálculo y hay movilidad, no es limpieza. Se llama detartraje. Nosotros le decimos limpieza severa, para que la gente entienda, pero realmente es otro tipo de tratamiento. Acá podemos explicar un poco de lo que me preguntaba usted. Sí, las repercusiones. Y los efectos de la periodontitis en la salud. Bueno, afecta al corazón. Ya dijimos por qué, verdad, si una de estas bacterias, realmente la de la periodontitis, hubo un estudio muy bonito, de 15 personas, las cuales estaban jóvenes. Cuando, vean, fallecieron, al hacer el estudio de estas personas, todas tenían enfermedad periodontal. O sea, que... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y todas murieron de infarto. La enfermedad. Entonces, realmente es una enfermedad muy... Mortal. Muy, muy peligrosa. Muy peligrosa. La cual, la gente a veces la pasa desapercibida. La otra era que si cómo puede afectar para nosotros o verlo de una forma sistémica en cuanto que da, por ejemplo, la diabetes. Que siempre las personas dicen que si tiene diabetes quiere decir que se va a quedar sin dientes. Pero eso realmente es un mito. ¿Por qué le pusimos ahí efectos? Porque realmente lo que sucede con los diabéticos es que hay una disminución de la defensa y, por ende, son más susceptibles a las infecciones. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, a mí, si yo no tengo la enfermedad, a mí me puede dar una periodontitis leve y se me puede pasar a moderada y ahí vamos y me la trato y, bueno, podría recuperarme. Pero, ¿qué sucede con las personas diabéticas? Ellas, como son más susceptibles porque esta es, o sea, esa baja defensa, entonces, ¿qué sucede? Para ellos una periodontitis puede generarse agresiva. Sí, es trago. Cuando ya no se, destructiva totalmente porque ya no hay una recuperación, ya no se puede. La coagulación en una persona diabética es un problema. Y lo otro es que, para el tratamiento, ¿qué sucede? Como sabemos que ellos tienen déficit de cicatrización, entonces, ¿qué va a suceder? Ese es el problema, que no van a cicatrizar. Son heridas, cuando uno limpia, cuando uno usa el traje, realmente se maltratan en sí. Entonces, ahí viene ese problema. Ajá, pero realmente es un mito que porque es diabético va a perder los dientes, que porque es diabético, por eso realmente no lo puse de esa manera. Pero sí hay que tener un especial cuidado. Estamos viendo otra toma ahí, doctora. ¿De eso es de qué? ¿De la raíz del diente o qué? Sí, esa es una foto macroscópica de una cerda de cepillo que tiene cinco meses. Sí, cinco meses creo que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay hongos y hay bacterias. Hay bacterias, así es. Eso es el por qué debemos de cambiar nuestro cepillo con regularidad. Pero tenemos la diferencia, hay mucha variedad en cuanto a los cepillos de diente. Y para escoger el indicado, ¿cómo debemos hacerlo? Porque por lo menos acá tenemos estos. Este es pequeño y su cerda es más fina, es más blanda. Y, por ejemplo, este, la cerda es como más rígida y tiene como unos canalitos, no sé. ¿Cuál es el que recomienda clínicamente? ¿Cuál es el más recomendado y por qué? O si es especialmente para algún tipo de dentadura. Así es. Lo más recomendado es que cada quien pase su consulta para ver la técnica, porque hay diferentes técnicas de cepillado dental, la cual para todos no es igual. Porque depende del problema de cada quien, así va a ser como la técnica de cepillado. Pero de forma general, lo vamos a hablar de esa forma. Yo traje un, este, yo sé, sí. Vamos a mostrar cómo se puede cepillar. Este cepillo no es el correcto de forma estándar, sino uno recto. Y de cabeza pequeña, cabeza pequeña y que sea cerdas extra suave. Porque no limpia la fuerza, sino que la técnica. Entonces, una técnica, por decir así, que la podemos usar todos, es la técnica que nosotros ponemos el cepillo perpendicular a la superficie vestibular o a la parte de afuera, si ustedes le quieren llamar así, del diente. Y empezamos a limpiar en forma de barrido. Siempre, siempre. Hacia afuera. Que sea de la encía. Hacia abajo, diga. Hacia abajo. Correcto. Nunca al contrario. Porque nosotros tenemos un surquito ahí que es un espacio biológico. Y ahí no podemos nosotros meter residuos. Dañamos la encía. Y nada de eso. Y a la vez dejamos residuos, ¿verdad? De comida. Entonces, no se puede así. Y para que nosotros podamos limpiar, podemos dividir la boca en cuadrantes. Uno, dos, tres, cuatro. Se limpia un cuadrante, se limpia el otro, para que le sea más fácil y no deje ninguno sin lavar. Y por último, ¿verdad? En cada cuadrante, limpia las superficies masticatorias. La puede limpiar de forma como circular o en forma de barrido. También es correcto. En la parte de la lengua, hay unos cepillos que atraen limpiador de lengua. Limpiador de lengua, sí. Puede utilizar eso. Pero realmente también hay aditamentos, las cuales para limpiar lengua. Son limpiadores de lengua. Así es. Exclusivamente. Exclusivamente. Yo le hacía una pregunta a usted cuando recién iniciaba. Y es que a veces las personas se cepillan los dientes y también limpian su lengua, pero hacen como el refurgitamiento de alimentos, no sé, y se escucha. Y entonces yo creo que, no sé, usted dígame si es un mal hábito, si es correcto hacer eso. Por la misma sensación que se siente. Hay una sensibilidad. De la pasta, de la cosquilla, del cepillo. Ajá, y se le viene con el reflujo, como le decían. Tiene mucha sensibilidad y les dan ganas de vomitar. Sí. Y en lo mismo, pues, puede subir cierto líquido o comida. Ácidos, ácidos, ácidos. Sí. Es que suceden dos cosas. Una, la persona, pues, claro, es sensible, pero lo otro es porque usamos también demasiada cantidad de pasta. Y la pasta cuando hace espuma nota náusea y más si nosotros metemos hasta las últimas papilas que tenemos en la lengua. Pero no es correcto porque el ácido que está en nuestro estómago también provoca un tipo de deterioro en el diente. En una de las diapositivas estaba, no sé si se vio, pero hay unas lesiones en los cuellos del diente. Esas lesiones hay unas que son abrasiones y unas afracciones. Las abrasiones son las que producen el cepillado vigoroso y la mala técnica de cepillado. O sea, por una mordida muy fuerte, digámoslo así, o por ácidos. Así es. Precisamente ahí lo estamos viendo. Entonces, realmente se parece, pero si usted va donde el especialista, le va a decir qué tipo de lesión es. Porque nosotros ya sabemos las características. Estamos hablando con las chicas antes de iniciar el programa y platicábamos de algunos problemas. Por ejemplo, lo he vivido yo y tú me has tratado sobre eso, de la presión que generamos en nuestra dentadura, ya sea al dormir o a veces se da en los niños que durante el día andan con su dentadura muy presionada y esto les genera un desgaste dental. Entonces, una de las cosas que normalmente los abuelitos decían es que tiene, este cipote tiene parásitos. Parásitos. Tiene lombrices, decían. Esa es la creencia. Porque rechina los dientes en la noche. Se hace una asociación. Se hace esa asociación. Nosotros entendemos que eso es errado, ¿verdad? Eso es un mito. O sea, el niño no rechina los dientes porque tenga parásitos, sino que hay ahí un problema que debe ser tratado. Sí y no. En cuanto a que, vaya, existe el bruxismo que es fisiológico hasta cierta edad y después de esa edad ya se hace patológico. ¿Por qué? Por ejemplo, si a nuestra edad padecemos de bruxismo, ya habría que… Está asociado a otros. …ver la causa, ¿verdad? ¿Por qué? Para tratarlo. Porque realmente en clínica solamente podemos dar tratamientos paliativos. ¿Qué quiere decir esto? Para que no avance, pero ya recuperar no se puede y realmente primero hay que tratar la causa con el internista e incluso con el psicólogo, el psiquiatra, con quien usted… Pueden haber problemas ahí asociados a, digamos, de maltrato a los niños… Yo sería una consulta multidisciplinaria. Sí, pero en los niños, eso sí quiero dejarlo un poquito claro para la teleaudiencia, es que en los niños más que todo cuando hay problemas psicológicos o otro tipo de problema, ¿verdad? Inestabilidad o como… Miel. Es el chuteo de dedo. Así es. La succión digital, así se conoce. Entonces, es otro problema, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y esa es otra manera de… Otros temas, la verdad. Pero también eso puede generar un paladar hendido o puede generar… No, un paladar profundo, sí, y otras ciertas anomalías. Ese realmente es un tema bien amplio porque realmente es problema ya óseo lo que se están dando, lo que se están generando. No, y seguiremos… Es un tema muy interesante el que estamos tratando el día de ahora, pero vamos a ir a un corte de alabanza, pero quédese con nosotros porque la doctora seguirá hablándonos de ese tema tan interesante y dándonos más consejos, especialmente del cuidado de la higiene bucal de nuestros niños. Vamos a un corte de alabanza y ya regresamos. Gracias por ver el video. La vida hoy tiene sus pruebas, luchas muy amargas con dolor. Y porque el Señor nos ama, por ellas confiaremos más en Él. No desmayes, no hay por qué temer, fuerzas te dará para vencer. Si a las aves cuidará, cuanto más te librará del mal. Mi vida es Él, de nada temeré, si Él conmigo está, su luz poder me da para vencer. Y al ver la noche, ya que oscuro el camino esté, por su palabra fiel yo guardaré mi fe y venceré. Música Música Somos hijos del Señor. Música 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 Estamos nuevamente y hasta con nosotros siempre, continúa la doctora para despejarnos todas las dudas y ahorita nos vamos a ir a ver un video y luego lo platicamos con ella. Hola amiguitos, hoy voy a enseñarles a cuidar sus dientes, los cuales nos permiten sonreír, hablar y triturarse. Pero primero empecemos conociéndolos. Cuando somos niños tenemos 20 dientecitos que llegarán a ser 32 en la edad adulta. Los dientes se dividen en cuatro grupos, incisivos, caninos, premolares y molares. El proceso de la masticación empieza con los incisivos, los cuales tienen la función de cortar los alimentos. Los caninos se encargan de desgarrarlos y los vemos más desarrollados en algunos animales como el perro. Después están los premolares, quienes comienzan el proceso de trituración. Y por último tenemos a los molares que terminan con este proceso y así finaliza la masticación. Atención niños, este es el peor enemigo de nuestros dientes, se llama caries y los ataca provocando agujeros. La caries comienza con la aparición de la placa, que es un acúmulo de monstruos, bacterias, que se alimentan de los dulces que consumes. Cuando esta placa se endurece, se produce el sarro, que es el responsable de las enfermedades de las ansías. Te recomendamos amiguito, no abusar de alimentos azucarados, ya que estos por ser pegajos, crean un ambiente adecuado para que crezcan los monstruos, bacterias. Pon mucha atención en esto amiguito, los monstruos, bacterias, son tan malos que pueden hacer que perdamos nuestros dientes. Para combatir estos enemigos, el mejor ataque es una buena higiene oral. Y para ello debemos aprender a cepillar muy bien nuestros dientes. Cepilla de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, las muelitas en círculos y abajo igual. No olvides tu lengua y usar seda dental, amiguito. Pero que tal si le pedimos a un amiguito que nos enseñe como se hace. Nuestro amiguito empieza cepillando sus dientes de adelante, de arriba hacia abajo, como barriéndolos. Él hace lo mismo con los de atrás. Muy bien. Y por último, cepilla sus muelas en forma de círculo. Muy bien. Recuerda visitar al odontólogo. Este te ayudará a prevenir la caries aplicándote flúor, que hace que tus dientes sean más fuertes. Y sellantes que cubren las fosas donde se acumulan las bacterias. Si sigues todos estos consejos, tendrás una boca muy saludable. Estamos nuevamente con ustedes. Ya tenemos preguntas de nuestra audiencia. Compañeras, para la doctora. Una hermana que hace una pregunta. Dice, tengo mis dientes muy desgastados. Por favor, dígame cómo puedo blanquearlos. Además de desgastados, pues hay un problema. ¿O será ya que su color de dentadura es así o hay un proceso para poder blanquearlos? Realmente habría que verla para dar así como un diagnóstico. Pero cuando es de nacimiento, muchas veces es porque hubo un tratamiento de antibióticos y pues eso también tiene repercusiones en nuestra dentadura, ¿verdad? Uno, y dos, el desgaste también habría que ver si no estamos ante un problema sistémico y que realmente lo menos que veamos sea la dentadura y verdad no debe ser otro problema. Entonces realmente sería de verla. Y blanqueamientos caseros es muy arriesgado. Sí hay, pero son muy arriesgados. Pero como no se tiene una medida, un control y da sensibilidad, entonces es mejor realizarlo en clínica. Se recomienda entonces que visite a su odontólogo de cabecera. También nos hacían una pregunta. ¿Es bueno, es recomendable que cuando hayan extracciones de muelas, como le llamamos, se pueda hacer más de una extracción? Es decir, ¿alguien le programan que le van a hacer cuatro extracciones de una vez? Si son cordales y son cirugías, la verdad sería muy arriesgado y muy traumático. Entonces, no. Sobre todo para la recuperación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son muelas para ortodoncia, son de las muelas pequeñas, porque esas para recuperar espacio no hay mayor trauma, entonces, bien, y se puede. Y se puede. Más que todo, cuando hablas de eso, se refiere a qué tan, digamos, cómo va a responder cada persona dependiendo que la coagulación y el cuidado que tenga también, ¿verdad? Sí, por eso en el caso de la cirugía siempre se piden exámenes para ver todo, todo, hemogramas completos, con reconto de plaquetas, todos los exámenes se piden para descartar también cualquier problema posterior. Doctora, ¿y en el caso, por ejemplo, de hay personas, yo me he dado cuenta que van a hacer alguna extracción, algún relleno o lo que necesiten y van con la presión alta? ¿Cómo tienen que ser en ese caso los médicos? ¿No le pueden dar nada? O no sé si hay alguna... No, realmente, este, nosotros utilizamos tipos de anestésicos. Por eso, cuando usted visite a su odontólogo, si usted padece de cualquier enfermedad, así porque nosotros vemos enfermedades desde VIH que hay pacientes que no quieren decir, pero hay cosas en la boca que uno ve y uno dice, no, este paciente está comprometido sistémicamente, por A y B, ¿verdad? Entonces, uno ya lo sabe. Uno, y dos, en el caso de los hipertensos, ellos, algo que se me olvidaba decirle es que ellos padecen mucho de caries, pero no es necesariamente porque tengan una mala higiene, sino que a consecuencia de que ellos toman la famosa píldora para lo que es bajar la presión, entonces, ¿qué sucede con eso? Produce una resequedad, no hay un flujo salival suficiente para poder eliminar, pues, cierta placa. Entonces, ahí es cuando empieza la carie a degenerar el diente. Es decir que la generación de saliva tiene un rol importante dentro de lo que es el desarrollo de la carie. Pero ahí también está una importancia de visitar el odontólogo, hay sustitutos de saliva, pero y si el paciente no lo sabe, no lo sabe. Por eso es bueno despejar las dudas. Sabemos que usted escribió un libro de cuentos, convérsenos sobre eso un poco. Sí, eso fue para una marca comercial, la cual hicieron, eso fue en el 2006, que hicieron el primer concurso de material didáctico para prevención, en el cual yo entré. Y hicimos un cuento acerca, no sé si a todos nos ha pasado, pero en mi caso sí pasó, cuando nosotros éramos pequeños, que el ratocito se llevaba los dientes, que el lado se llevaba los dientes. Entonces, se planteó como una fantasía de que existía un planeta diferente al nuestro, donde se llamaba el tópolis, y entonces ahí están todos los dientitos como nuevos, los que van a ser reemplazados, y se habla un poco de lo que es el ratoncito de los dientes, no solo uno, yo puse cuatro. Y así, ¿verdad?, es como se va dando el cuento, utilizando siempre todas las herramientas de la limpieza. De esa forma, el niño no siente aburrido estar viendo, y cuando usted le pasa el test y le dice, ¿cómo debemos de cuidar nuestros dientes?, ellos lo saben, lo saben, porque cuando yo estuve en una unidad de salud, llevé el secuelto. Entonces, lo pasé con los niños, hicimos un concurso, llevaron ellos, o sea, entendieron el mensaje. Y es parte de la enseñanza y el proceso de aprendizaje de un niño a la hora de cuidarse la dentadura, porque a veces los padres de familia lo que causan es temor a ir al dentista, más, sin embargo, es tan necesario cultivarles a ellos los buenos hábitos de limpieza y el autocuido. Y es por eso que es bonito que se hagan todos esos libros de cuentos y que se les crea a ellos la verdad, porque a veces se confunde y se les miente y se les dice, no te va a doler, y verdaderamente hay procesos en donde sí le va a doler. Pero todo depende de que si vamos en la vía de la prevención o en el efecto paliativo. O sea, es decir, esto de la salud bucal se orienta más en el lado de prevenir este tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque si vamos orientando de esa manera se van a evitar este tipo de problemas que estamos hablando, como la gingivitis, como la caries, ¿por qué? Porque por lo general el niño o la niña, el papá lo lleva al odontólogo hasta que le dice, mami, me duele, me duele, y llora cuando está comiendo, o sea, ya no le alegra comer, ¿por qué? Porque hay un problema ahí y probablemente ya esa carie ya esté avanzada, ¿no? Entonces, qué importante que los padres de familia les hagan una revisión a sus hijos en su boca y que aparte de hacerla en casa, lo lleven periódicamente al odontólogo, ¿verdad? Hablábamos un poco acerca de la limpieza que los niños deben hacer. Muchas veces los papás le dicen al niño que haga ese proceso antes de irse a dormir, que se lo cepille, pero lo dejan ir solo. ¿La cantidad de pasta que un niño debe de aplicarse? Y la edad es muy importante. ¿Cómo sería? Realmente hay niños que como que son más despiertos. Sí. Entonces, si su hijo o su hija escupe, puede utilizar pasta. ¿Cuál es la cantidad de pasta? Como una lenteja, como la mitad de un granito de arroz, que no haga suficiente espuma para que no se la vaya a tragar tampoco, porque es lo que no se quiere. O sea, se dice, y según los estudios, que 0.1 milígramos por kilogramo de peso durante los primeros dos años provoca fluorosis. Por eso la ingesta. Por eso es que no se debe de dar a los niños menores de los dos años. Pero si su hijo, por ejemplo, yo conocí una paciente, ella tenía tres años y ella tenía mucho déficit motor. Incluso ahora ella ya es un poquito más grande. Ella simplemente, usted conoce a su hijo y usted va a saber si puede o no ponerle pasta al cepillo. ¿Verdad? Y el mango de ellos siempre, ahora hay un montón de marcas comerciales. El mango es grueso, la cabeza es pequeña, las cerdas son suaves. Y las pastas, muy importante, la pasta, siempre uno debe de leer la pasta en el reverso. La pasta del adulto no es igual que la del niño. La del adulto ya tiene triclosan o cualquier otro para disminuir bacterias, para la litosis. Y también tiene fluor, pero las cantidades de fluor para un adulto es de 1.200 partes por millón. Es más alto. Y la de un niño es de 400 a 500 partes por millón después de los dos años. ¿Por qué no antes? Porque si nosotros nos ponemos a que el niño ingiera fluorosis, ingiera el fluor, va a dar fluorosis. Y la fluorosis es una alteración en la estética del esmalte, en la apariencia y también deficiente. No es la misma calidad del esmalte que un esmalte sano. Y he visto también que hay enjuague para niños, ¿sí es recomendado desde temprana edad urbana? Y hablando, aprovechando, hablando de eso de los enjuagues, ¿qué con aquellos que contienen alcohol o qué es lo que hay que observar en cuanto a los componentes que tenga? ¿Cuáles son menos? Hay una marca, hay una marca que es bien reconocida y que todo el mundo dice, si me arde es que me está cayendo bien. Y estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo cuando existe enjuagues bucales o colutorios, como nosotros le querramos llamar, y tenga alcohol, lo que sucede es que estamos descamándola en sí. Y por eso es que nos lastima. Por eso, yo no sé si ahora se han fijado la mayoría, e incluso esa marca comercial que antes sacaba solo enjuagues con alcohol, y ahora también ya está sacando sin alcohol. ¿Por qué? Porque los pacientes ya se están educando, la cual ellos saben y ven que no se debe de usar el alcohol en boca porque da la descamación de las encías y eso también puede provocar un tipo de alteración en ella, entonces realmente no es recomendable. ¿Cuánto tiempo es necesario tener un enjuague? El recomendable es un minuto, pero vamos a lo mismo. Como no todos tenemos los mismos problemas en boca, usted se fija que unos están atorcivitos, otros los tienen bien alineaditos, uno su encía tal vez, hay diferentes tipos de encías, tal vez una encía es más delgada que la otra, entonces ¿qué sucede con eso? Hay enjuagues para caries, hay enjuagues para enfermedades ingivales, para enfermedades periodontales, lo más recomendable es que usted pregunte, ¿verdad? Por ejemplo, realmente les ofrezco el servicio, ¿verdad? Si me ven en el Facebook o algo así, me preguntan, mire, tengo este problema, sí puedo recomendarles un enjuague, ¿verdad? No hay ningún problema, igual un tipo de cepillo, porque hay diferentes tipos. Doctora Cruz, ha sido un gusto que nos haya acompañado esta noche, hay muchas preguntas y muchas interrogantes a las cuales les hemos dado respuesta, mitos que también se han respondido en claridad, y es por eso que nos gustaría que también usted dé un número de teléfono, si aviso entre Eva, por supuesto que van a tener descuento, así es, entonces es un gusto que nos haya visitado en nuestra casa, seguirá siendo bienvenida las veces que usted quiera, pues despídese de nuestra audiencia. Sí, el teléfono de la clínica es 2542-2320, en el Facebook nos pueden encontrar como Clínica Dental Familiar, y el logo que ustedes vieron en el video, ese es el logo que está también en el Facebook, y estamos ahí para servirles, y siempre, ¿verdad? Para el LDM siempre hay descuentos, desde que inició la clínica siempre han habido descuentos para ellos, y la verdad que... ¿Atenciones todos los días de la semana? ¿Solo los viernes? No, por el momento, porque estamos cubriendo otra plaza por ahí. ¿De lunes a jueves? ¿Y los días sábados? Los días sábados sí, por sí, por sí, por sí, por sí. Así es, bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes lo que la doctora nos ha venido a enseñar, nos vamos a un corte de alabanza y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la despedida de su programa Entre Evas, ha estado muy interesante la conversación del día de hoy y es un gusto que nos haya acompañado, no sin antes despedirnos, diciéndoles que es importante el cuido de nuestra higiene bucal y sobre todo parte de nuestro autocuido. Raquel, los esperamos también el próximo jueves. Así es, agradecemos de su fiel sintonía y los esperamos siempre el próximo jueves por la misma hora y por el mismo canal Luz TV. ¡Gracias! Esperamos que este haya sido un útil consejo para cada uno de ustedes y para el cuido de sus hijos desde la higiene bucal. ¿Avi? Así es, hemos sentido que esta hora se ha ido realmente rápido, pero queremos despedirnos y dejarles un mensaje a ustedes y que siempre recuerden que hemos recibido una enseñanza perfecta de un apóstol de Jesucristo y él nos ha enseñado a amar nuestro cuerpo. Y parte de cómo amamos nuestro cuerpo también incluye ese cuidado que debemos tener y precisamente hemos hablado de este tema de la higiene bucodental, como decía la doctora Elisabeth, que es importante, porque más allá de lo que es la apariencia, de lo que es la estética, está lo que repercute en nuestra salud, ¿verdad? Entonces, por eso, importante que usted como padre de familia tome en cuenta las recomendaciones que esta noche hemos hablado. Nos despedimos y agradecemos a todos ustedes las preguntas que han hecho en nuestro muro de Facebook y también los comentarios acerca de cómo ustedes cuidan la higiene bucodental de sus hijos. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios nos lo concede, les esperamos su fiel sintonía. Por ahora, nos despedimos y deseamos que Dios los bendiga. ¡Gracias! Gracias.